Sentimientos lucides Bravos poetas ufanos Trascendieron la cultura Para dar presencia pura Al sentirte al soberano Bendito pueblo Sembrado de forjadores De verdaderos cultores Orgullo de nuestro suelo En cada plumón anhelo Siempre un verso a flor de piel Sentimientos lucides Le dieron famo pedazo de cielo Y a su candidez Bendito pueblo Sembrado de forjadores De verdaderos cultores Orgullo de nuestro suelo En cada plumón anhelo Siempre un verso a flor de piel Sentimientos lucides Le dieron famo pedazo de cielo Y a su candidez Póngale sabor Póngale sabor Al corazón ¡Gracias a los que existen! ¡Gracias a los que existen! ¡Gracias a los que existen! Bendito pueblo Bendito pueblo Sembrado de forjadores De verdaderos cultores Orgullo de los que existen! En cada plumón anhelo En cada plumón anhelo Siempre un verso a flor de piel Sentimientos lucides Le dieron famo pedazo de cielo Y a su candidez La siembra de soñadores no acaba con el milenio Pues ya hay cosecha de ingenios de futuros forjadores La siembra de soñadores no acaba con el milenio Pues ya hay cosecha de ingenios de futuros forjadores Bendito pueblo sembrado de forjadores De verdaderos cultores, orgullo de nuestro suelo En cada prumo ganando siempre un verso a flor de piel Sentimientos lucides le dieron a un pedazo de cielo y a su candidez Bendito pueblo sembrado de forjadores De verdaderos cultores, orgullo de nuestro suelo En cada prumo ganando siempre un verso a flor de piel Sentimientos lucides le dieron a un pedazo de cielo y a su candidez Sentimientos lucides le dieron a un pedazo de cielo y a su candidez